Eso se está trabajando con la parte de investigaciones de San Carlos. Está aclarado porque aparte existe una filmación en el interior del local, del suceso. Entonces está claro ese punto. Ambos están fallecidos, por lo tanto, la investigación va a obrar para ver si existe posiblemente algún copartícipe o desde ese punto de vista. Doctora, ¿se descarta que se haya apuñalado este hombre, como que se manejó en un principio? Sí, la verdad es que es lamentable porque se manejaron distintas versiones, sin tener en consideración la veracidad de los hechos, la familia, etc. No, no es así. Esta persona falleció debido a una herida que sufrió de bala en la tráquea, una perforación de la tráquea, por el disparo de arma de fuego efectuado por el funcionario policial. Sí, como esa persona continuó con vida unos instantes queriendo agarrar el arma que estaba usando, recibió un golpe por parte de personas que allí se encontraban, que habían visto momentos antes, habían sufrido la rapiña y habían visto como desde el piso, en ese momento había asesinado al policía. Digo, pero es eso, no incidió para nada en la causa de muerte y lo hicieron, digamos, en un momento y como para evitar que ellos mismos resultaran lesionados. ¿Este sujeto había estado vinculado, si investiga eso, a otra rapiña anterior? Bueno, es una persona con antecedentes, pero no les sabría decir si en este momento si existe una investigación respecto de él o si estaba involucrado en alguna investigación de las distintas fiscalías. Yo estoy actuando por feria y no conozco al detalle la investigación que puede haber en las distintas fiscalías penales. Por asante se habla de una heladería, puede ser. Bueno, se está investigando también si se trata de la misma persona, posiblemente por las vestimentas que estaba usando pudiera tratarse la misma persona, pero eso hay todavía que continuar la investigación en ese sentido.